Hoy vamos a hablar del Ghat Manikarnika, probablemente el Ghat más famoso del mundo. Está en Banarashti, a orillas del río sagrado Ganges. ¡Vamos! Los Ghat son esas escaleras que se ven alrededor de toda la India, que bajan hacia el agua de un estanque, hacia el agua de un río, de un embalse. Aquí se ve siempre mucha gente pues limpiándose, lavándose, limpiando ropa. Pero lo cierto es que estos Ghat son sumamente importantes en la India, porque aquí es donde se realizan las abluciones. Todo el mundo aquí, los hinduistas, tienen que limpiarse, limpiar su cuerpo, antes de realizar actos religiosos. En el caso de este Ghat, el Ghat Manikarnika, se hace el acto religioso de las cremaciones de los difuntos. Y posteriormente se depositan las cenizas de los muertos en el agua sagrada de Ganges. Este no es el único Ghat que se usa para las cremaciones en Banarashti. Hay otro que se llama Harishchandra, donde hay un crematorio eléctrico. Pero el caso es que ese crematorio no se usa apenas, porque la gente prefiere seguir usando el sistema tradicional de las piras funerarias con madera. Se hizo el crematorio eléctrico para evitar la contaminación del Ganges, que sigue contaminándose. Las calles que llegan hasta el Ghat Manikarnika son callejuelas peatonales, no pueden llegar vehículos. Así que los familiares del difunto lo llevan en una camilla alrededor de las calles mientras van cantando cánticos funerarios. Antes de salir de casa y llevar el cuerpo al Ghat de cremaciones, las mujeres son las encargadas de preparar el cuerpo en casa, le cubren con una túnica naranja y le cubren con flores. Esas mujeres tienen prohibido asistir al acto de la incineración, no pueden ir a la pila funeraria a ver cómo se quema el cuerpo. Parece ser que las mujeres son propensas al lloro y los fluidos, en este caso las lágrimas, pueden contaminar el espíritu de los difuntos y el cuerpo de los difuntos. Bueno, pues antes de que el difunto sea quemado, hay que coger el cuerpo y sumergirlo en el Ganges, para que así el cuerpo esté purificado. Después de este ritual, se le cubre con una tela blanca, si es un hombre, o con una tela roja, si es una mujer. Y se unta todo el cuerpo con grasa, para que pueda quemar mejor. ¿Y quién se encarga de prender esa pila funeraria? Pues si el difunto es un hombre, se encarga el hijo mayor. Y si el difunto es una mujer, se encarga el marido o el hijo mayor. Y si no hay hijos, pues se encargaría la persona familiar más cercana. Y aquel que se encargue de encender esa pila funeraria, deberá vestir una túnica blanca y deberá raparse la cabeza. A veces se dejan un poquito de hilo de pelos sin rapar, pero tienen que raparse la cabeza. La pila funeraria será encendida con un fuego sagrado. Dará cinco vueltas alrededor del cuerpo y finalmente encenderá el fuego. Y cuando el cuerpo ya se ha quemado, las llamas se han consumido, o los familiares y amigos han cogido agua del Ganges y han apagado ya las últimas llamas de ese fuego, todas esas cenizas se arrojan al agua, al agua del río Ganges. Es muy curioso ver que a los muy pocos metros del lugar donde se echan todas esas cenizas, la vida sigue normal. Se ven niños jugando, tirándose al agua, se ve a gente limpiando ropa... Se calcula que para poder quemar un cuerpo se necesitan alrededor de unos 300 kilos de madera. Y para esto también hay clases, ya que hay diferentes tipos de madera y diferentes calidades. La de sándalo, la madera de sándalo es la más cara. Además, dependiendo de a qué clase social pertenezcas, vas a ser incinerado en una parte del GAT o en otra. Y los pobres son incinerados gracias a las donaciones que se recogen para ese fin. Muchos difuntos son incinerados con sus joyas o igual tienen dientes de oro. Por lo cual, cuando acaban de quemarse, los encargados del GAT o muchos trabajadores del GAT suelen mirar entre las cenizas para ver si encuentran alguna de esas joyas y normalmente son usadas para tonativos para que puedan ser incinerados los pobres. Bueno, pues con todo esto lo que se pretende es librarse del samsara, del ciclo de las reencarnaciones, de nacer, nacer y volver a nacer. Vamos a pensar que el alma está atrapado en este cuerpo. Y en este cuerpo y en esta vida hacemos acciones buenas y malas que repercuten en la siguiente vida que tengamos. Vamos a pensar que la muerte es simplemente como una puerta, una puerta por la que pasamos para llegar a la siguiente vida. Bueno, pues se cree que siendo incinerado en este GAT, en Mani Karnika, consigues librarte de esos nacer y volver a nacer en ese ciclo de reencarnaciones. En Occidente apenas hablamos de la muerte. Lo cierto es que siempre intentamos evitar mencionarla. En la India, en cambio, lo ven como algo más natural. Lo ven como un proceso más de la vida, un paso hacia la siguiente reencarnación. No es el final, es un paso más. Y cuando eso ocurre, el difunto está rodeado por sus familiares y no usan salas frías como tanatorios o frías cajas como ataúdes. Las tradiciones hindúes dicen que no todos tienen que ser incinerados para conseguir librarse del samsara. Hay personas puras que no necesitan la incineración. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, ya que llevan dentro de ellas un alma pura. O los niños menores de 10 años, ya que hasta esa edad son considerados almas puras. Los sadhus, que son hombres santos, tampoco necesitan incinerarse. Y tampoco lo necesitan los hombres sin brazos y sin piernas, ya que al estar tan indefensos se consideran personas sin maldad. Y tampoco necesitan incinerarse los que han muerto por lepra o los que han muerto porque han sido mordidos por una serpiente cobra. En este caso es porque la serpiente cobra es como una representación de Shiva y se considera que ese veneno es purificador. Bueno, ¿y entonces qué se hace con esos cuerpos? Pues lo que se hace es que se va al centro del río Ganges con alguna barca y se arrojan esos cuerpos al agua con alguna piedra atada al cuerpo para que no floten. Seguro que muchos estáis pensando que Banarashi estará lleno de gente moribunda por las calles. Pero no es así. Cuando estás allí no ves a gente moribunda. De hecho hay muchos alojamientos para ellos, para todos esos indios que se acercan a Banarashi para acabar sus últimos días en esta vida. El Gat de Manikarnika es uno de los más antiguos de Banarashi. De hecho ya aparece en una descripción del imperio oculta en el siglo V. Bueno, vamos a ver ahora un poquito el aspecto mitológico del Gat de Manikarnika. Y aquí entra protagonista la diosa Sati, la diosa de la felicidad conyugal, de la longevidad. Las mujeres de la India que quieren tener un matrimonio largo y feliz adoran a Sati, a la diosa Sati. Sati era la primera mujer de Shiva, que posteriormente se reencarnaría en Parvati. Fue la primera mujer de Shiva y adoraba a Shiva, le veneraba, le quería muchísimo. Pero su familia no. Era tanto el desprecio que profesaba la familia de Sati a Shiva, que Sati llegó a la conclusión de que si no se hubiera casado con Shiva, Shiva no hubiera tenido que tener que aguantar tantos desprecios. Así que se suicidó. Decidió adoptar su forma de energía cósmica y se prendió a sí misma fuego y se suicidó. Acabó su vida quemando su cuerpo. Entonces Shiva cogió el cuerpo de Sati ardiendo y lo llevó hacia el Himalaya. Y en todo ese camino, llevando a Sati hacia el Himalaya, iban cayendo partes del cuerpo de Sati sobre la tierra. Por lo cual Shiva decidió que todos los lugares donde cayeron partes de Sati serían lugares sagrados. Manikarna, manikarna en sánscrito, significa pendiente. Pendiente de que usamos las mujeres en las orejas. Pues en el Gat de Manikarnika, cayeron los pendientes de Sati cuando fue llevada hacia el Himalaya. Cabe mencionar que en el hinduismo se ha tergiversado mucho esta historia que contamos de Sati que se quemó y se tergiversó en lo que se conoce como la tradición Sati. En esta tradición lo que ocurre es que cuando un hombre muere y se le quema en la pila funeraria se arroja viva a su mujer para que le acompañe en esa transición a la siguiente vida. Se considera que esto es un acto de lealtad y devoción final de la mujer hacia su marido. Pero dudo mucho que las mujeres estuvieran de acuerdo en realizar este acto. De hecho, bueno, he comentado que tiran a la mujer a la pila funeraria pero no, en realidad se les ataba porque no era algo que ellas realmente quisieran hacer. Más bien era algo promovido por los familiares del difunto que veían a la viuda como una boca más que alimentar o alguien más a quien cuidar. Esta práctica del Sati era algo muy normal hasta hace muy poco tiempo y bueno, se dice de hecho que hay unos sitios en la India que todavía se siguen realizando. Pero bueno, de esto hay mucho para hablar así que lo haremos en otro momento. Bueno, pues ya conocéis un poquito más sobre este gate Manicarnica y si tenéis la posibilidad de visitarlo no lo dudéis porque es uno de esos sitios especiales para visitar en el mundo. ¡Gracias!